¿Cuánta edición? ¿Lo mejor tienes? ¿Cuánta edición? ¿Cuánta edición? ¿Lo mejor tienes? ¿Cuánta edición? Continuamos en este noticiero y ahora es el momento de las buenas noticias. Las Buenas Noticias son presentadas por Ahorra o Nunca. Los pacientes de la pediatría del Hospital San Juan de Dios vieron llegar a Santa Claus en un helicóptero. Estaban listos para pedir lo que más han deseado recibir en esta Navidad. ¿Qué te gustaría que te regalen? Una bicicleta, muñeca. Los niños se encuentran hospitalizados, superando la crisis de enfermedades crónicas o bajo observación ante posibles diagnósticos. La traje aquí porque quiere ver a Santa. Quiere ver a Santa en persona, dice ella. ¿Ella le ha comentado algún regalo especial que quiera amar esta Navidad? Sí, pero es grande. Es grande y santa no puede. Él pues no puede. Dice que ella quiere una tablet. Ese es el deseo de ella, dice que su papá se lo va a pedir. Tus organizadores han logrado llenar de ilusiones a los pacientes durante 34 años para que los pequeños con quebrantos de salud disfruten de un día memorable. Mire, es una experiencia muy bonita. Nació de la idea de ver a los niños que pasaban una Navidad triste, pues. Entonces, mi señor padre, Arnoldo Escobar, y mis hermanos Arnoldo, Androma, que es servidor Rodrigo, pues tuvimos la idea de crear un poquito de alegría unos días antes de Navidad y tráeles unos juguetitos, algo que con lo que ellos pasen la noche buena abrazándolos. Sabemos que hay niños enfermos que vienen de San Marcos, de Hueutenango. Sus padres no pueden venir a verlos. Entonces, yo creo que es una obligación de los guatemaltecos darle un poquito de alegría. Surgió cuando hice mis prácticas en este hospital. Empezamos con algunos compañeros y un catedrático que se vestía de Santa Claus. Y después, aunque salí del hospital, pues me quedé organizándolo. Y ahora, además de cubrir el Hospital San Juan de Dios, cubrimos cinco orfanatorios. Alrededor de 150 niños tendrán que pasar la Navidad en el hospital. Un número menor podrá irse a casa con tratamiento ambulatorio. Voy a pasar aquí las dos fiestas. Pero no me importa. Lo que yo quiero es que mi niña salga bien. Por una Guatemala en paz, Suselio Contreras y Silvia López. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca. Y un niño sufre de insuficiencia renal y debe de realizarse un trasplante de riñón. Su madre será la donadora. Pero ahora ella enfrenta un problema, pues debe correr con los gastos del trasplante. Y aunque la operación está próxima a realizarse, no cuenta con el dinero. Nelson nació prematuro. A causa de ello sufrió diversos quebrantos de salud. El primero fue una perforación en el intestino y la vejiga, realizándole una operación de emergencia. El nene me sentó a las 3 de la tarde el día 6 de enero y salió a las 10 de la noche a la operación. En la sala de operación estuvo otro paro de 15 minutos. Y me dijeron, me salieron a decir que alistara todo porque no me iba a salir de la sala de operaciones. Que alistara mi casa, mis papeles y que le avisara a mi familia. Nelson sobrevivió a esta dura operación, pero con el tiempo surgió otro padecimiento. Insuficiencia renal crónica. Lastimosamente ya no se pudo hacer nada porque él comenzó con que ya no quería comer. Que le dolía mucho el estómago. Yo lo llevé a Litz. Los cirujanos me dijeron que eran glándulos, que eso lo le dieron a mi profe. El día de su cita, el doctor lo vio y me dijo que me lo llevarán a la emergencia, o sea, a Roosevelt. Porque él también no miraron en el Roosevelt. Y yo decidí llevármelo a Roosevelt. Al llegar allá, los doctores lo tocaron y todo. Y lo mandaron a hacer una radiografía. Que si el intestino ya estaba por reventarle de heces. La verdad fue bastante duro porque yo lo que menos quería era llegar a esto. Porque yo sé de que no todos aguantan un hemodiálisis. Y nos costó aceptarlo. Y esta enfermedad nos afecta a todos como familia. Como tanto a mis hijos como a mí. Porque hay días que los tengo que dejar solos y irme a internarme con él. Que son de 8 o 15 días. Y yo tengo que trabajar, vender cosas para poderlo sacar adelante a ellos. Ahorita, pues gracias a Dios, nos dieron la oportunidad de transplantarlo. Yo voy a ser la donante. Para esta intervención quirúrgica, Silvana necesita ayuda. Pues tendrá que pagar los costos de la operación, medicamentos y la recuperación. Tanto de Nelson como de ella por ser la donante. La verdad es que a veces son cosas que Dios nos pone. Pero a prueba y lucha de esto. Y yo le digo al señor que él sabe que es lo que va a hacer con nosotros ahorita en el trasplante. Que va a ser lo último que voy a hacer por él. Y él sabrá lo que nos tiene de parado a los dos. El trasplante de riñón ha sido programado para los primeros días de enero de 2018. Si usted quisiera colaborar con Silvana y su hijo Nelson, puede depositar a la cuenta de Banrural 4115 04 22 16 a nombre de Silvana Pérez. O comunicarse al número telefónico 4276 68 29. Por una a Guatemala en paz, Eslimel Garejo y Noé Medina. Bueno, en esta noche como todas hay deporte. China está tratando de encontrar sus nuevos valores deportivos en Brasil. Un importante club del país asiático ha invertido millones en enviar a sus jóvenes a Sao Paulo para aprender de los brasileños sobre el jogo bonito. Esta escuela de fútbol en Porto Feliz, al interior de Sao Paulo, parece otra de las miles que hay en Brasil. Pero aquí los alumnos hacen la diferencia. Más de 20 jugadores del equipo sub-16 del club chino Shandong viajaron 18 mil kilómetros para aprender la magia del fútbol brasileño. Quiero jugar en Europa, pero ahora estoy aquí. Debo trabajar mucho para mejorar mi fútbol. Si comparas la irreverencia del brasileño, aquel chico experto y la disciplina del chino, Entonces no puedo entrar al campo solo con disciplina. Necesito esa irreverencia. Necesito tener autonomía para que el futbolista chino haga también esos dribles. Esa malicia del brasileño con el balón en el pie. El Shandong Lunen compró en 2014 al Desportivo Brasil, un club concebido como una incubadora de talentos. Los jóvenes chinos, que también aprenden portugués, forman parte de un programa para impulsar el deporte en el gigante asiático. Este es un tipo de educación. La educación implica más tiempo. No es algo a corto plazo. Así que pueden ser 10, 20 años. Quizás más. Por ejemplo, en nuestro país vecino, Japón, pasaron muchos años con fútbol y luego mejoraron. Así que China debe aprender de nuestro vecino. Debemos ser pacientes y hacerlo paso a paso. La pasión del presidente Xi Jinping por el fútbol estimuló una ola de inversiones de empresas multinacionales y estatales, que llevaron a China a convertirse en el quinto mayor mercado mundial de contrataciones en 2016. Pero el camino es aún largo. China ocupa la posición 60 en el ranking de la FIFA y no consiguió clasificarse al Mundial de Rusia 2018. Por ahora, los chicos del Desportivo Brasil siguen trabajando para llevar a China a las más altas esferas del fútbol mundial. Hacemos una pausa comercial, pero regresamos en breve. Sexta Brigada de Infantería, ubicada en Playa Grande Quiché, celebra ocho años de trabajo al cuidado de la frontera entre Guatemala y México.